Canta, canta, canta. No me la sé. Bueno, si quieres. ¿Tú eres Joel Campos? Sí. Exactamente. Los realizadores. 2, 3, 4... Mira, ese es otro, otro también de... Para que lo veas dispuesto en Harvard, son varios signos, él es de Harvard, habla sobre arquitectos, sobre cine, está muy chingón. Este es de varios, y este es tuyo, ¿no? Bueno Joel, a ver, otro favor, regrésalo, o no, dale a esto por favor, un favor. Y quiero ver, quiero ver este, lo que hay acá, los dos íconos, para que veas, porque ayer yo estaba con el barrio, estaba yo aquí y el barrio estaba acá, el más fuerte. Y como yo lo... 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 Choc Berry que todavía vive, Constantana, y estoy expulsado en La Paz, y en la guerra. Y en la guerra. ¿Cómo se llama? Tienes una cartucha. Tienes una cartucha. No, traes una cartucha. Y ahí... Y ahí, ¿qué es esto aquí? El clases, todo lo que llega... Tú eres el maestro. Tú lo haces, esta. Tu un partner. El alumno, el maestro. Si esta? Y esta es tuya. Si. si lo permites a las dos tenemos pausa vale a ver si se puede tráigalo no 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 Gracias.